Hoy en día la seguridad individual y colectiva es una necesidad de primer orden. En Armería La Mocana ofrecemos asesoría, todo tipo de escopetas y cartuchos, además de un surtido de accesorios para empresas de seguridad, guardianes y personal adaptados a su presupuesto. Más de 25 años de servicio y acreditaciones nacionales e internacionales. Estamos en Moca, en la calle Antonio Guzmán 117, Plaza Sunrise, y en la avenida Inver, esquina Antonio de la Maza, 809-578-5588. Armería La Mocana, somos tu más segura protección.